Niños inmigrantes detenidos en el refugio temporal de Homestead, Florida. Washington, el Departamento de Seguridad Nacional elevó a 538 la cifra de niños inmigrantes que fueron reunidos con sus familiares tras haber sido separados de ellos al cruzar la frontera con México debido a la política de «tolerancia cero» del presidente Donald Trump. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Hulton, ofreció el número actualizado de reunificaciones en su cuenta de la red social Twitter. El sábado por la noche, el gobierno ya había anunciado que había reunido a 522 menores con sus padres. Entonces, explicó que el viernes las autoridades tuvieron que posponer la reunificación de otros 16 menores con sus familias debido a malas condiciones meteorológicas, pero que tenían previsto completar el proceso en las próximas 24 horas, es decir, durante el día de hoy. Finalmente, esos 16 menores pudieron reunirse hoy con sus familiares, lo que elevó la cifra total a 538. La separación de familias es fruto de la política «tolerancia cero», que comenzó a implementar oficialmente en abril el gobierno y que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, lo que originó la separación de los niños puesto que ellos no podían ser privados de libertad. Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado el miércoles a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras éstos se enfrentan al proceso para ser deportados. Actualmente, en Estados Unidos, los niños no pueden ser privados de libertad durante más de 20 días, pero el gobierno de Trump ha pedido a la justicia que amplíe ese límite. La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 CBP libera a 30 padres separados de sus hijos y... 25 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de... 17 de junio de 2018 Salió a correr por una playa de Canadá y terminó... 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Trump teme invasión de inmigrantes y pide deportaciones sin proceso judicial 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 DHS da a conocer un plan para reunir a las... 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 25 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañe 21 de junio de 2018 Luego de polémica, fasionista, en visita a menores inmigrantes Melania 22 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 La cero tolerancia llegó a su límite Gobierno suspendió presentación 22 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía 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 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía